Entonces, por decir, los jóvenes que ahorita, que nacieron en los 90, en el 2050, pues van a tener 60 años, ¿no? Y así como va la demografía, nuestra pirámide se está inclinando de abajo hacia arriba. Esto quiere decir que nuestra población va a envejecer para esa fecha. Y no necesitamos primarias, centrares, etc. Lo que vamos a necesitar ahora son geriátricos, asilos, y cambiar esas primarias, asilos y especialistas en cancerología, en gente de adulto, ¿no? Entonces, eso también es económicamente, a razón, y de que siempre dicen que está todo bien, pero no lo ven a largo plazo. Simplemente es mi sexenio, me enfoco, y no me importa cómo le toque al que le toque. Sin estas expectativas a largo plazo, ¿tú cómo consideras a largo plazo la política actual de Enrique Peña Nieto en la repercusión que va a tener nuestro país? Está muy mal. Yo creo que si no hacemos algo ya más profundo, ya a otro nivel, como ataques terroristas, ese tipo de cosas, no se puede hacer nada porque lleva un año, poco más de un año, y todo está en decadencia, ¿no? Tanto humanitariamente, crimen organizado, a nivel colonia, no sé, las crisis son muchas.